Tuve la felicidad de llegar a la presidencia, Chávez ya estaba en el poder hacía dos años, Kirchner vino después, ya estaban allí Lagos, después vino Michelle Bachelet, y después hubo una sucesión extraordinaria de personas que fueron elegidas presidentes. Y tuve el gusto de convivir con Kirchner y también con Chávez. Dos personalidades polémicas, pero dos personalidades con un carácter realmente inatacable. Intachable, dos personas que pensaban principalmente en los más pobres. Y pienso que no logramos hacer todo lo que teníamos que hacer, pero es innegable que nuestra querida América del Sur y América Latina están hoy mejor de lo que estaban hace 10 o 15 años. Y quería decirles a los jóvenes que muchas veces veo en algunos periódicos o en algunos canales de televisión, algunos comentaristas, aunque no son todos, pero muchos sí, que tratan de desacreditar a la política. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles a los jóvenes argentinos Lo que también suelo decir en Brasil, fuera de la política, no hay solución. Fuera de la política, Fuera de la política, lo que hay es autoritarismo, o nazismo, o fascismo, cualquier cosa, menos democracia. Por eso le digo a ustedes, que ustedes, los jóvenes latinoamericanos, deben saber que mucha gente murió en este continente buscando la conquista de la democracia. Y Argentina tiene un montón de ejemplos de eso. Y en lugar de negar la política, en lugar de decir que Lula no sirve para nada, que Cristina no sirve, que nadie sirve para nada, por Dios. Entonces, sirvan ustedes, entren en la política, porque el político que quieres tú, quizás esté dentro de ti mismo. Y al tú entrar en la política, podrás cambiar la historia de tu ciudad, la historia de tu provincia, la historia de tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!